De allá por esos años 70, 74, cuando era prohibido pensar. Surgió este poema, hoy con mucho respeto lo declamamos, Cristo Rojo. Más allá de las torres animadas del vuelo de los pájaros, hay una cruz y en la cruz hay clavado mundo. Cristo Rojo, eres tú Cristo Rojo, no es en el castillo blando de alfombras donde naces, ni es el señor del cigarrillo de ámbar y de marfín el que te engendra. Te engendra la masa, la masa de Cristo, la masa de sudor, de llanto y de sangre. Cristo Rojo, tus melenas destilan el de varanes y en tus ojos aúlla lo que tiene de divino el hombre. Tus ojos hablan de viacrucis de milenios, tus ojos hablan del dolor de todos, Cristo de admoniciones, Cristo de revertidas. Tus manos, Cristo Rojo, están empolvadas de polvo de diamante, tus manos retorcidas en el barro y aumentadas por el barro. Tus pies, Cristo Rojo, tus pies se han deformado en el camino, tus pies se han destrozado en el camino, tus pies han rubricado los caminos y estos han pasado del gris al escarrar. Yo te hablo a ti, redentor de la piocha y de la pala, del escoplo y del mazo. Te crucifican en las carreteras y te crucifican en los andalos. Te crucifican en las imprendas y en las redacciones de los periódicos. Te crucifican en las trincheras y en el aire y te crucifican con los clavos que tú mismo produces. Cristo callador de multitudes, Cristo propulsor de multitudes, Cristo entrañado en las multitudes que se enlazan, se estrujan y ruedan con antragos, pústulas y libideces. Cristo del Espíritu, Cristo de bronce y de granito, Cristo que oyes llorar a las mujeres y a los niños hechos de tu propia sangre, despréndete de ese cruz, despréndete de ese cruz, avanza, avanza, asciende en el borde del día nuevo, el alba abre ya sus horizontes y más allá de los horizontes se proyecta tu sombra, Cristo social, Cristo obrero, Cristo rojo. Gracias.